Mirad que hay un policía ahí. Mirad que hay un policía ahí. No. Mirad que está Vicente Fernández ahí rozando. Ay, ¿por qué no? ¿No? Sí. ¿Quiere ir allá? Mira, vamos a conocer. La iglesia es muy bonita, pero... Si se puede entrar... ¿Tiene un botoncito? ¿Tiene un botoncito? ¿Qué hacemos? Tiene que correrle, mija, porque quiero pisar un carro ahí. Y dañarle el carro. No, es que le dañe el carro. No. Pero usted en la tumba, ¿qué va a decir? Oiga, si no bañaron, no bañaron. Ya en la tumba, ¿qué va a decir? Ya, ya no puede decir nada. Los muertos no hablan. Aquí enterra la Seguida Cruz. No me cabe, no me cabe, no me cabe el carro. Gracias. Gracias. Gracias, frauenze y frescete. Hay que quedarse que se avísante. ¿Hay que quedarse un poco de agua tan frustrada? Esto se ha visto hasta aquí. Ni recht, ni las, pero esperamos, ¿estaremos entre el campo? No, pues a la vez. No, quedamos, así. Y me cabe, ¿no? Si no llega a conventions corto,